a la nuestra, ¿no? Que nos decían, los hombres no lloran. Hoy lo pienso y no, 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 no. Me parece inconcebible. El tango dice, fuerza, canejo, sufra, no llora. Que un hombre macho no debe llorar. Así que, al no llorar sos macho. Sos insensible y eso quiere decir signo de virilidad. A mí me pasó, yo me contenía el primer año de este programa hasta que una psicóloga me iba a ir por la calle y lloraba tonto. Porque si reprimí las emociones saltan por un lado, hemiplegia, infarto o derrame cerebral y me di el placer de llorar. El placer de experimentar. Por eso Gabriel, que nos conmocionó a todos y lo sigue, la sigue peleando. Tiene motivo. Porque les digo a los que están viendo ahora que vienen los perros perdidos están muriendo. Es una forma de morir. Ese sufrimiento es una forma de morir. Recién vieron la nota, por si no la vieron. Cien por ciento. Entonces si perdés tu perro me muero. Cien por ciento. Me muero. Me muero, me muero. Me pongo en el lugar, me pasa con chicha y no sé, me quedo ahí seco. Es un horror. Así que vamos a empezar por él que la sigue peleando. Les pido por él, salven una vida. Salven varias vidas. Salven la vida de Gabriel porque... Y el que no entiende ya es porque perdiste un perro y entonces si perdés un ser querido ¿y qué es un perro? Un ser querido, queridísimo. Un familiar. ¿Eh? Uno más de la familia. ¿Y sabés qué, Gabriel? Suele suceder que son el mejor de la familia o por ahí. ¿Eh? ¿A quién no lo cagó un cuñado? No. Sí. Bueno. Gabriel, vamos a pelearlo. Una hija. La perrita extraviada. Responde al nombre de... Se lo hicimos sin nombre. No pongan en las chapitas el nombre del perro. Pongan el teléfono, pero no el nombre. ¿Eh? Ya les expliqué a veces por qué. Bueno. La perdí el 29 de junio en Pabón y Catamarca. Es el lomo negro y marrón. Tres años y medio, tamaño mediana, desde el 29 de junio. ¿Tenía collar? Que lo estoy buscando. Tenía un collar negro. Ok. En Brita. ¿Dónde y cuándo? Catamarca y Pabón, acá en el barrio. El 29 de junio. Ahí está una PP, ¿no? PP, sí. Una PP. Además, las veces que me bajé del colectivo, ¿viste? Porque me pareció verla y nada. Las razas son fantásticas. A mí me gusta el bulldog francés, que cruza de murciélago con chanchito. Sí. ¿No? Pero después le vamos a preguntar a Alejo y a Daniel si, por ser de raza, tienen características, algún tipo de superioridad sobre otros animales. No, no creo. Entre ellos no se dan cuenta, Raúl. Después, si queda tiempo, voy a contar lo que me hizo Rumba hoy. Con el frasquito. Todo el frasquito. Es una cosa increíble. Es maravilloso. Están los tres juntos, ¿no? Papá, mamá y la nena. Bueno, ¿cómo se llama, mi amor? La foto para acá, mi amor. Luciana. Dame. Esto quiero decirles, estos no son cataratas, ¿eh? No son cataratas, es el flash. Sí. El flash de la foto que suele, con las personas también, rojo, blanco. ¿Se perdió? ¿Querés decir cuánto? La manía de Corrientes y Frasica Acuña Figuero a las 23 horas. ¿Cuándo, mi amor? El 29 de mayo. El 29 de mayo. Barrio Almagro. En el barrio de Almagro. Bueno. Es una PP. Es una PP. PP les cuento de la raza que hemos creado nosotros, que se llama Puro Perro, porque esa discriminación idiota de decir los perros sin raza, porque en la India, el último escalón de insensibilidad de la India son los parias. Que son los parias, que son casi para ellos, no humanos, pero tienen nombres, son los parias. Y acá los PP, nada, era cualquier cosa. Atorrante, Junta Pulga, Callejero. Bueno, de nuevo, decime dónde lo perdiste, linda. En Corrientes y Frasica Acuña Figueroa. Bueno. ¿Qué edad tiene, mi amor? Dos años y medio, un machito. ¿Tenía collar? No. ¿No tenía collar? Ah, dice, defecto dientes sobresalientes. No es un defecto, es su personalidad. ¿Sabés por qué, mi amor? ¿Cuántos años tenés, linda? Diez. ¿Sabés qué? Una cosa extraordinaria que nos enseñan los animales, que si hay una perra con los dientes salidos como la tuya, los otros no se burlan. Claro. Y si le falta una patita o el ciego, nada. No se dan cuenta, ni siquiera. Nadie discrimina, ¿eh? ¿Este perrito acaba de llegar? Suerte. ¿Querés hacerlo ahora, Raúl? Sí, aquí está. Así ya lo mostramos de entrada. Una viejita cieguita. Un viejita, tendrá cinco años. ¿Ah, sí? Un machito, Raúl.